Universitaria 104,5 FM, la Universidad Sonora. En estos momentos, Universitaria 104,5 FM te acompaña. En el marco del plan Inmunización Anticovid-19, la Universidad de Carabobo, a través del despacho rectoral y en coordinación con Insalud, inicia el plan de vacunación para el personal docente, administrativo y obrero activo y jubilado de esta casa de estudios. Se invita a los trabajadores a solicitar su cita a través de intranet o del número 0414-438-8845, completando los campos requeridos. Los empleados usistas recibirán un mensaje de texto en donde se indique la fecha en la cual recibirá su primera dosis. La jornada está pautada para los días jueves, viernes y sábados. El centro de vacunación programado será el rectorado de la UC, ubicado en la avenida Bolívar Norte. Universitaria 104,5 FM, voz de nuestra alma mater. Universitaria 104,5 FM te acompaña en este momento con música y comentarios. Nos reinventamos para acompañarte en casa. Siete de la noche, ni tan clásico. Temas de excepcional belleza musical de todos los tiempos. Con Jacinto Pérez de Requejo. Universitaria 104,5 FM. En este momento, tu mejor compañía. Escuchas Universitaria 104,5 FM.